Y de equipo, o sea, tú no puedes ser una persona y estar el día de arriba ahí, si tú no tienes a alguien que confió, alguien que te toleró y que te hizo crecer. Así que muchas gracias, enhorabuena y vía el canal de Celaya que siga creciendo y gracias a toda la gente que sigue apostando por su canal local, que no es fácil salir a día a día cuando sabemos que la gente a veces no paga la publicidad. Y bueno, además de todo esto que ya mencionas, nosotros queremos agradecerte la amistad, la confianza. El que te vayas ahorita a iniciar otra nueva etapa, pues son cambios, son cambios que la vida tiene. Voy a hacer un reality en el rancho. Estaría muy bien que hicieras por allá, o que fueras nuestra corresponsal por allá en las haciendas. Vamos a extrañar tus selfies. Sí, 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 te vamos a extrañar. Y por aquí tenemos un regalito en el estudio. A ver, por ahí, ¿dónde está el regalito que le trajimos a Laura? No se hagan patos, compadres. Que pase, y que pase también el novio, porque está presente en el estudio, por favor. Y andas ventilándolo del carácter, lo vas a espantar. No, que me conozca. Y también muchas gracias a Natu, a Sabrina, ahí están a Mario Baeza, que sin duda ha sido parte importante de que yo siga en vía al canal de Celaya, cuando él me apoyó en muchos programas, en muchos proyectos, que no había paga más que el hecho de querer salir al aire. Muchas gracias, Natu, no pudiste estar acá. Y a Sabrina por todo este apoyo. Y yo, y toma, chango, tu banana, que sí pasó. Pero bueno, a Luis, a Luis Torres, a Michelle también, a chavos que han sido mis editores. Muchas, muchas gracias. Los amo, los adoro. Ahí está Mitch, ahí viene, que ya está olvidando sus raíces, ¿verdad? ¿Qué tal? Más de hasta buscaros. Aquí está el pastel de agradecimiento, ¿qué tal, eh? Sí, muchas gracias a Chelis, este, ¿quién me falta por ahí que Chelis ya tiene muchísimo tiempo? A Toribio, Valderas, pues a mucha gente le tengo que agradecer. A mí me gustaría levantar una denuncia ante la PGR, porque va a haber aquí este cambio, se lo debemos al futuro esposo. Pues sí. Pues muchas gracias, él es el que me roba. No, no me roba, ya me pidió. Beso, beso, son novios, se besan y se van a casar. ¿Qué les parece si invitamos a todo el equipo? Sí, que pasen todos. Dejen de trabajar, hoy no hay producción. Sí, pásenle, pásenle. Dani, Ceci, ya me dijiste. Pásen todos, por favor. Alice, nuestra nueva productora, pásale para que te conozcan, amor. Sí, para que sepan quién se queda. Amor, pasen todos los chavos de máster, ya me dijeron que se podía pasar. Y todos los cámaras, dejen ahí la cámara. Nuestros invitados del día de hoy, pásenle. Se vale salir del máster también. Deja estar en la más bonita, la que dices, este día nunca se me olvida, que te llevas en tu corazón. No, fíjate, cada día ha sido en tardes un día especial, porque en serio, o sea, hay días que ustedes me conocen hasta... ...tardes de café, el día de hoy decidimos venirnos a las tiendas de Freyche. El cambio es la constante de la vida. Hoy emprendes una etapa de descubrimiento buscando la felicidad. A veces tenemos que dejar pasar las cosas para que lleguen otras. Muchísimas gracias, Antonio, a toda la gente que nos está viendo en casita, muy contenta de estar con ustedes en otro viernes más espectacular. Y por supuesto, el día de hoy tenemos música en vivo para que usted no se pierda su programa. Y tenemos muchísimo más y bueno, bueno. Laura, muchas gracias por tu apoyo, creatividad, talento y amistad que están presentes en tu desempeño. Trabajaste como nuestra compañera, pero te convertiste en una amiga. ¿Era cantante británica? Era cantante británica, muy controversial y aparte retomó un género que no estaba... Exacto. Exactamente, el jazz soul. Y el ska. Y el ska lo combinó y regresó también con su estilo. Era muy peculiar su estilo, creo que se trabajó muy bien, pero lamentablemente pues las drogas desde el inicio de su carrera estuvieron presentes. Esta empresa te ha visto crecer como profesional, pues sabemos que siempre habrá más de ti. Contamos contigo para disfrutar la mejor tarde de café. Aquí tienes una casa y muchos amigos que te desean lo mejor. Muchas gracias Laura por dejarlo todo en este set y en esta producción y mucho éxito en todo lo que emprendo. Para tardes de café, Laura Alba. ¡Bravo! ¿Qué pasa? Oiga, pero que pasen los de máster. Yo sé que los de máster pueden pasar. También ahí ya veíamos en su momento a Diego, a Mariana también quieren ayudar. Pero yo sí quiero que pasen los de máster porque los de máster se han llevado yo creo que lo mejor y lo peor de mí. Y bueno, eso no es fácil, ¿eh? Yo digo que ya tenemos todo en la garganta así y en la lagrimita en el ojo, gracias. Y me decía Dani de máster, me decía, oye, ¿y tu futuro marido ya te vio haciendo tardes de café? O sea, que esa era la prueba máxima. No, no, no. Gracias, gracias Ale, gracias Toño. Gracias a ti. Ella es la nueva productora. Enhorabuena a todo el éxito del mundo y te quedas con un gran equipo ya de trabajo. Entonces, yo sé que nada más viene esto para hacerse mejor. Y que si hacen estas ideas nuevas. Ya, ya, lo dije. Queremos entregarte esta foto de uno de tus cumpleaños que compartiste aquí en Tardes de Café. Trae dedicatoria del equipo, por ahí los que faltaron de firmar, ahorita están para que te la lleves y nos recuerdes. No, cual, los llevo en mi corazón y en cada vivencia y obviamente gracias a Facebook, hasta los ranchos llegan a Facebook. Voy a poder comunicar. Por las redes sociales. Exactamente, sí. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Luis. Otro Luis. Michelle. Pablo. Joshua. Dani, Alice, Ale, Toño. El aplauso es para ustedes. Y todos los que faltan, para ellos se les dan aplauso. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Y pues enhorabuena que llega gente joven, ¿no? Bueno, pues a partir del pastel, por favor. A partir del pastel. Yo sé que lo pedí el que te gusta, el de tres leches que hace mi prima Chari, que ese es que es el que más te gusta. Aquí está. Mordida. Pero mordida con el que me lleva. Mordida, vengan a darle la mordida. Una, dos, tres. Ay, 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 traía el maquillaje, la pestaña. ¡Por Dios! Ya la conoció como debe de ser. Antonio, es la rifa del pastel, por favor. Pues ya que estamos aquí llenos de merengue y de pastel, vamos a hacer la rifa. A ver, Lau, mano santa y llena de merengue. ¿Quién se llama el pastel cortesía de nuestras amigas pastelería de las Días Barriga? Es Adán, Emiliano, no pone nada. Adán, Emiliano, banda de Barrio de Ternas Negras. Felicidades. ¿Cómo que nos fuimos azules, muchachos? ¿Cómo que nos fuimos azules en el último programa? No pueden regallarlos. Era su despedida, los azules. Por ejemplo, que te gustan los pitufos. Gracias, Lau, muchísimas felicidades. Nos vemos el lunes, no se lo pierda. Tardos de Café desde Celaya, a las 4 en punto de la tarde. Ale Urbina, con besos y sonrisas y lágrimas en el ojo. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.